Pero, claro, ¿a ti te da la tanta altura que te hablemos del Chacotero? Bueno, no. Porque te preguntan siempre por lo mismo. ¿Cómo puede ser que ese personaje particular derrochara tanta sensualidad? Porque eso es lo que quedó, chicas. Digamos las cosas como son. ¿Por qué? Te lo propusiste, te caché. No. No, no. Yo siempre estudio como estudiar. Yo lo estudié como cualquier otro personaje. Ya, pero ¿cómo te lo proponen? Porque aquí estamos, son como varias películas dentro de la película. El Chacotero, que fue un éxito arrollador. Pero además, este en particular, el Patas Negras, con el Daniel Muñoz. Sí. ¿Te dijeron el personaje, te pasaron el texto? Te pasaron el texto. ¿Y tú lo armaste? No, no. O sea, hacíamos los ensayos y en esos ensayos nos fuimos armando, nos fuimos inspirando en muchas cosas. Por ejemplo, ensayábamos en la mañana y aparecía Elevia en el matinal. Y eso después aparece en la película. ¿Te acuerdas? Ah, perfecto. Y eso aparece porque yo en un minuto prendí. ¿Y pasó? Sí, prendí, pasó. Y quedamos viendo la tele con el Daniel. Y un montón de cosas que se fueron improvisando y eso fue quedando después. Ya, pero esto es una película dirigida por Cristian Galás. Por eso te pregunté, la construcción del personaje y lo sexy que es creación tuya. No, o sea, claro, la mina tenía que ser así, tenía que ser patúa y todo. Y la acomodada, la cunetiva esa. Eso fue una inspiración del momento. Tuya, no te la pidió, no estaba en el guión. No, no estaba en el guión porque dijo, oye, yo pensé, hoy no habría que darle alguna señal de que igual yo... Voy. Voy, porque salía el... Claro, estás flirteando en un coqueteo. Entonces yo dije, ay, me voy a sacar un zapato. Pero era demasiado fino para ella. Para el personaje, ¿cachai? Entonces dije, ay, se da vuelta y se arregla el calzón. Mejor y después lo sacó. Claro, entonces él lo dejó y dijo, ya, pues veamos, veamos cómo queda. Y después lo dejó. Y quedó como, no sé si Marilyn en la comisión. El chicle también. El chicle también. Porque yo iba a hacer algo más obvio que era como un... Un cóyac. Claro, un cóyac. Y después dijo, no sé, y al final terminé haciendo con un chicle. Además, el personaje es exquisitamente vulgar. Sí. ¿Cachai? Es flirte, pero rica. Entonces es una cosa bien loca, porque es como, mira, mira. Ikea, loco. Mira, esa. Esa es tuya. Pero mira, no muestra nada. Pero es tan decidoro, tan explícito el mensaje que le envía el muñeco que es una invitación. El calzón yo lo tengo. Mentira. Yo pedí. Al Museo de la Moda. Al Museo de la Moda lo quiere. Yo pedí un calzón que fuera de algodón. Pero es como de abuelita. Lo más flayte que fuera. No es con la ley. No, pues ella salía de su cama y le da todo lo mismo. Qué buena. Si no era sexy, ¿cachai? No era producidamente sexy. Oye, pero esto es más allá de Intel Arte, porque por mucho rato te estuvieron con el tema, oye, la chica sexy y todo. Qué halagador. Pero por otro lado, para la actriz, oye, ya, paren, fue un rol. No me hago cargo de eso. Yo tengo otros registros también, por favor. Es duro eso. Lo duro fue que se olvidaron las cosas que yo hacía en el Teatro de la Católica. Eso me dio pena, porque yo trabajé mucho en el Teatro de la Católica, haciendo muchísimas obras. Clásicas y todo. Claro, esa misma foto, que no sé dónde la sacaron, me la mandan, por favor, de la Malinche. Entonces eso a mí me dio pena, que después, claro, tenían plata, me pagaban bien, podía pedir más plata y negociar. Y claro, y ahí ya tiré para arriba. Ya, pero además, digamos que la película, siendo que el cine siempre es como, era un concepto elítico, esto fue masivo. Fue en su minuto la película más vista en la historia del cine, fue lo superoclano. Pero además, hiciste un buen negocio ahí. O sea, a nosotros nos pagaron lo que se pagaba en el fondart. Un poquito. Que era, ponte tú, no sé, 360 lucas por cinco días de filmación. Y, oye, ¿qué hace un denudo? Me dijo una amiga, y yo, ¿qué es? ¿Y tú crees que tenías ganas? No, pero bueno, ahí hay que parar la olla. Digo, bueno, si quedo, ¿qué? O si no quedo, no quedo. Y quedé, po. ¿Qué? ¿Duscaste el fondanudo? No, no, era el denudo. Ya, y entonces, ¿cómo voy? No, pues me dijeron, pero sí, me dijo Cristian, que es una persona bastante justa, dijo, pero sí, le vamos a poner el 1%. Y yo dije, ya, güey. Pues jamás el 1% no suena nada. Es simbólico, no importa, pero es simbólico y me siento a gusto. Pero después llegó plata, bu. Pero si llevó más de un millón y media de personas, después la repitieron y todo. Llegó plata y con esa plata me compré mi primer auto. Oh, bien, te lo merecía, chiquillo. Había andado un micro hasta ese momento. O sea, la comodidad de calzón más rentable de la historia. Yo ya, la comodidad de calzón más rentable de la historia. Yo ya, la comodidad de calzón más rentable de la historia.